Hoy presentes aquí, saludos para la gente de Santiago, Miltepec, Dallera, Toluquita que hoy nos acompañan aquí con toda la gente de Loma de Lienzo, Villa Victoria Bueno pues vamos a complacerles con uno de los temas que hoy en esta noche queremos presentarles algo, algo del género, del género que domina el grupo Supernice La copia, la copia, su vida, así que, como ves compadre Jarritos Camacho, si complacemos con el tema Lo que sí se sabe, para la gente que nos acompaña del Distrito Federal, hombre ¿En dónde se encuentran los del Distrito Federal? Ya se pueden ver a Cesaré Compadre, es que ya no se llama Distrito Federal, compadre, acuérdate Ah, ya no Pero vamos a la interna, se llama ¡Un membro! ¡Un membro! ¡Un membro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!